Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skywars Vamos a echar unas cuantas partidas y otra vez me toca el nivel que no me gusta Joder, es que estoy gafado, eh Bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar unas cuantas partiditas Como siempre digo, siempre digo lo mismo Parezco un disco rayado Pero bueno chicos, como siempre vamos a intentar pasarlo bien Vamos a intentar ganar partidas Aunque a lo mejor pierdo porque ocurren fails cuando estoy jugando en Skywars Aunque me veáis que juego bien, que decís Ojo, coge las cosas rápido, se las pone Cada vez me juega mejor, no sé qué Sí, vale, pero casi siempre acabo metiendo la pata No sé por qué, por una cosa o por otra Siempre acabo metiendo la pata Pero bueno, es mi forma de jugar A ver, esto y esto Y ya está Ahora vamos a cambiar esto Y la espada como siempre aquí, que manía me da cuando me pone los objetos de lanzar En un sitio que no me gusta Es que no, me tengo manía tío No, no, voy a coger esto aquí No, porque un día rompí este cofre, este bloque Y me caí en la lava y casi la palmo Así que ya ni me fío Así que nada chicos Vamos a ver ¿Cuál es la estrategia a seguir? La estrategia es que somos Hay gente ahí Madre mía, hay gente ahí Fijaos Vamos a ir ahí con todos O sea, me da igual vivir, morir O lo que sea chicos Este por ejemplo va a caer fuera Fuera, fuera, fuera Todos sus objetos para mí Y ahora Vamos a ver Tío, ¿cuál es tonto? ¿Qué te pasa? Vale, ahora vamos a hacer aquí un agujero Aquí, aquí, aquí Voy a hacer un agujerito Porque Ahí hay el tío Un tío ahí, ¿vale? Que está abajo Que creo que se va a pirar Fijaos Vale, se ha caído otro chicos Quedamos él y yo ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? A ver, a ver Listos ya Madre mía, que me matan Madre mía chicos Que casi la palmo Está de aquí Nada Vamos a ponernos esto Y vamos a intentar ¿No tenemos una espada mejor? Sí, tenemos un hacha mejor Vamos a intentar No, esto no se puede romper con hacha Vale, chicos Estoy Él está abajo Y yo estoy arriba ¿Vale? Y él quiere tirarme algo Fijaos Yo no tengo nada O sea, no puedo yo hacer algo Para matarlo No sé, por ejemplo No puedo yo ¿Qué ha hecho? Va a hacer una perla de Ender Fijaos Chaval, ¿tú eres tonto? Vale, él quiere intentar venir a por mí No sé si lo va a conseguir Fijaos Estamos ahí, ahí, ¿eh? Vale, fijaos Él está intentando transportarse Y creo que no puede, chaval Creo que va a palmar, ¿eh? Chicos Creo que él va a palmar Vale, adiós 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 Toma, toma, toma Vale, chicos Aquí ha ocurrido algo Creo que he muerto Yo antes De que él caiga bajo el vacío Y muera Así que Vamos a ver quién ha ganado La verdad es que ya no sé ni quién ha ganado Bueno, chicos Decidme en los comentarios Que yo con la emoción Ni siquiera he mirado los Ni siquiera he mirado los Los chats El chat, ¿vale? Así que no he visto quién ha ganado Bueno, pero la verdad ¿Sabéis que os digo? Que aunque haya ganado él En realidad he ganado yo Punto Vamos para adelante No, en serio Le he pegado una paliza Lo he tirado O sea, me ha matado él a mí, ¿vale? Porque he caído a la lava Creo Pero de todas formas Él ya iba a caer al barranco Así que en verdad Empate Chicos, empate Y punto Bueno Vamos a ver si esta partida Si esta me gusta Es grande Hay muchos personajes No... Vale Este mapa me gusta La verdad Nada, chicos Para los que me preguntéis Sobre el servidor La verdad es que El servidor lo he dado Lo he dado muchísimas veces ya Me lo habéis preguntado mucho Y lo he puesto en muchos sitios Lo he puesto en Twitter Os lo he dicho por mensajes Pero claro Como al canal Se suscribe mucha gente al día Todos los días Pues claro Es normal que seáis nuevos Si lo preguntéis y tal Y yo como soy muy tonto Y no Nunca siempre se me olvida Me he dejado el link En la descripción Pero bueno chicos Para los que queráis Esto Esta vez si voy a dejarlo En la descripción En serio Lo siento mucho Es que a veces se me va la cabeza Y no lo dejo en la descripción Vale, vamos a ver Ya tenemos todo lo necesario Para irnos Es que no voy a perder más el tiempo ¿Tengo un hacha? Ni caso tío No, es que no me da un hacha Este tío Este tío Este tío Este tío Este tío LOL LOL y LOL Vale, 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 vale Tenemos ya más botas Tenemos Pantalones, tenemos Aunque sean Sí, tenemos Vale ¿Le hemos robado eso a un tío un arco? O sea Vale Sí Tenemos arco El tío ese no ha dudado Ni un segundo en Dios, que susto me ha dado He cogido corriendo el arco Porque No ha dudado No ha dudado Ni un segundo en Vale Este me lo tengo que cargar Otra vez Uno Vale chicos Ahora vamos a matar a este Porque es peligroso Este es peligroso Este es peligroso Chicos Es peligroso Es peligroso Es peligroso porque No tío Es peligroso chicos Vamos a matarlo Y ¿Sabes por qué es peligroso? Lo voy a decir No LOL tío No, vale Ya me he quedado sin flechas Tío Vale, ahora creo que está Muy bajo de vida Así que vamos a ir para allá Tú eres tonto tío ¿Estás tonto o qué? Que he ido yo por ti Chaval Vale, ya está ¿Quién ha muerto tío? Yo es que a veces me quedo flipado Oh Un pingüino ¡Oh, oh! Gunter Disfrazado de Papá Noel Chicos Gunter es el pingüino de Vero de Aventuras Del Pero quédate de ahí Del Rey hielo He flipado en colores Bueno chicos No sé lo que ha pasado Pero ha estado chulo Cuando he lanzado una perla de Ender La he lanzado yo para allá Y él la ha lanzado para acá Es que parece tonto Yo parezco tonto Bueno chicos A ver si esta partida está igual de chula Esta partida me ha gustado He perdido Pero me ha gustado Porque Además ha sido culpa mía creo Porque cuando utilizas una perla de Ender Creo que Que te quitan dos corazones de vida ¿No chicos? Dejámoslo en los comentarios Creo que sí Son dos comentarios Son dos corazones Los que te quitan de vida Cada vez que Que saltas Entonces yo ya estaría tocado Con las flechas Más los dos corazones De la perla de Ender Y una espada Un espadazo que me ha metido el tío Con una espada de diamante Pues ya está Ya me ha rematado Y adiós Se acabó el gameplay Ha sido eso Vale Y la manía de esta De poner una cara ahora ¿Por qué poner una cara en En este nivel? O sea ya es bastante complicado Tener que cortar esto sin Vale se ha caído uno Tener que cortar esto chicos Sin un hacha Que encima tenemos que Que romper una cabeza De Steve Pero bueno Vamos a ver A ver A ver A ver Venga 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 Rompe 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 Este nivel Al final me va a acabar gustando No me gusta porque en verdad Somos solo cuatro Pero bueno Pero es tranquilo Es un nivel tranquilo Vamos a poner esto Aquí Ya tenemos treinta y pico Tapamos 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 Y tapamos Cogemos lo que hay aquí dentro Que no será mucho Joder tío Que me pasa la mano Suele haber más Suele haber más En el segundo cofre Que es este de aquí abajo Esperamos que me den una perla de Ender Porque si Vale pues no No hablo No hablo la boca chicos Me han dado cuatro flechas Y me han dado Las cuatro flechas están muy bien Vale Pero bueno Vamos a intentar Las cuatro flechas están bien Siempre y cuando Las utilicemos bien Vale Es decir Si alguien está haciendo un puente Si alguien Por ejemplo como yo Que voy a hacer un puente ahora mismo Vale Hay un tío allí Pero claro Ya es que el tío no lo voy a tirar Al barranco ni de suerte Fijaos Uno No No lo tiro No lo tiro No lo tiro No lo tiro El chico Si me va a ver Están todos agachados Porque yo no veo sus ideas Ah vale no Chicos No están agachados Es que quedamos dos O sea Somos dos ahora mismo En el servidor Vamos traduciendo Que Que aquel de allá Me va a matar Voy a intentar Hacer lo posible Para ir hacia él Pero Dios Me va a matar seguro O sea Ya veréis Ya veréis ¿Veis? Me voy a estar disparando flechas ¿Veis? 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 Ya está Bueno chicos Vamos a intentar Matar a aquel Lo veo bastante difícil Tenemos 18 cubitos Y con este de aquí 16 9 20 21 Vale Vale, vale, vale Tenemos flechas nosotros también ¿Qué coño? Vamos a intentar matar a aquel Uy Bueno Ahora que Ahora que Que se ha dado la vuelta Lol Lol, 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 lol ¿Quién nos ha dado la vuelta? Que nos estaba disparando el tío Mirálo O sea ¿Está obsesionado conmigo? Que va, hombre Bueno Vamos a ver si Vale Lo que vamos a hacer ahora chicos Es comer Un poquito Vale Vamos a comer un poquito Y vamos a intentar Darle aquel Lol, tío No he podido darle Vale Vale, vale, vale Me ha metido un espadazo Que casi me revienta O sea Me está fundiendo Y yo tengo Pociones Arrojadizo de veneno No veneno Y Daño instantáneo Le quitamos daño instantáneo ¿Esto qué es, tío? Vamos a ver Y Bueno Y prácticamente nada Vale, vale, vale Por cierto Él está arriba Vale, vale, vale Lo he dejado enganchado Me está disparando flechas, tío Lol Me ha dejado enganchado aquí No Tío Mis partidas siempre tienen que ser De files O soy yo O en todas las partidas hay files Pero files Súper graciosos además O sea Como he saltado Chicos Como he saltado Y me han tirado una flecha Que me ha rebotado Me ha hecho rebotar hacia atrás Y me he quedado enganchado en la telaraña Eso solo ocurre en los dibujos animados Y me está pasando también a mí Vale Chicos Este Vale Este nivel Es el que me habíais dicho en los comentarios Vosotros En YouTube Debajo de los comentarios Me habíais comentado que Para evitar que este cofre explote Que esto de aquí explote Porque este es el Me ha tocado el sitio trampa Simplemente suele tocar el trampa Lo que tenemos que hacer Es romper El ladrillo de piedra Bueno lo vais a ver ahora mismo Yo no sé que hago comentando Si lo vais a ver ¿Veis? Rompemos esto No Esto, esto No Ya no sé lo que romper Rompemos esto Y Ahora Cuando se rompa Dentro de media hora Cinco Cuatro Tres Y rompemos la dinamita Vale Y ahora ya tenemos Todo el tiempo del mundo Para coger la comida Los bloques Las espadas Los arcos Y todo Así sí da gusto Así da gusto chicos Así da gusto tío Simplemente sin más Así da gusto Vale No tenemos flechas Sí, sí, sí Tenemos, tenemos Tenemos muchas flechas Por cierto Aquel tío de allá Lo que hemos tardado nosotros En hacer eso Toma Vale Y este de aquí también Adiós chaval Bueno En lo que hemos tardado En hacer este puente No sé Los chavales ya llevaban Un puente por aquí Por acá Joder Sí que hemos tardado En romper el bloque de hierro Bueno Déjame pensar un poquito Vale, ya está Vamos a ir por aquí Me da mucho miedo Hacer puentes La verdad es que Vosotros me veis Que juego así como Ya rápidamente Al principio Si veis los primeros capítulos Del capítulo 1 Capítulo 2 Madre mía Me he quedado sin troncos Si veis los primeros capítulos Chicos Veréis que Que iba asustado O sea, iba asustado En serio Iba muy asustado Al principio Y No me atreví ni a hacer Ni siquiera Puentes De un sitio a otro Iba flipado En serio Y ahora ya Es como Bueno Vamos a A ver Cuántos cofes tenemos Vale, ya tenemos los suficientes Para irnos a otro sitio Sí, a mí me basta chicos Con que podamos ir a otro sitio Me basta Es decir Con que podamos ir aquí Aquí adelante Me conformo Porque Podemos pillar Madera Del tronco Y eso se multiplica En los bloques Cuando los Los creamos Cuando refinamos la madera Mejor dicho Así que venga va Vamos a darle cañita Que yo creo que con dos ladrillos Llegamos de aquí a allí Sí Ahora hago un pequeño parkour Y Y Y Y ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora vamos a utilizar este puente Que el chaval ha hecho No, 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 no Demasiado arriesgado Un momentito Vamos a pensar las cosas Que me emociono enseguida Y no es bueno ¡Oh! Dios, casi me quedó No es bueno emocionarse Vamos a pillar un poquito de esto La verdad es que me gusta mucho la madera Con dos bloques que pillamos de madera Chicos Nos hacemos con un montonazo de De Fijaos O sea, fijaos Ya está, ya tenemos ocho Vamos a pasar Dios, si me caigo ahora ¿Sabes lo que pasaría? Que me haría una risa ¿Cuántos quedamos en el servidor? En realidad No debería estar tranquilos chicos Porque quedamos muchísimos Lo mismo Entro aquí dentro Y me matan ya Vale, tenemos todo Aquí Por favor, por favor Por favor Por favor No, lo que vamos a hacer es dejar cosas Para que ellos no se puedan Vale Os voy a decir lo que voy a hacer Me voy a pirar ¿Sabéis por qué? Porque aunque esté en medio No me siento nada seguro chicos En medio Me siento mucho más seguro aquí Y para ver lo que me han dado Por ejemplo, me han dado esto Me han dado un hacha que quita Más que la espada que tengo Vamos a ponérsela Y me han dado una poción de curación instantánea Dos Tenemos flechas de sobra Y tenemos comida Vamos a poner las flechas Y vamos a ver si vemos algún chaval por aquí Ajá, ajá, ajá No, pues no No me pone a nadie Vale, lo que yo voy a hacer ahora es Es que me da tanto miedo Los barrancos, tío En el Skywars Que voy a intentar hacerlo un poquito más grande Aunque sea con lana Fijaos Aunque sea así Ya está, me conformo Porque estoy muy tenso Y me pueden matar O sea, siempre acabo muriendo Chicos Y no me gustaría morir Porque voy bastante bien Vale, ahí tenemos a alguien Y... Lo que tenemos son Tres personajes Que no han muerto todavía Fuá, tío Están súper bien puestos Es decir Ah, tenemos uno allí Vamos a intentar... Mira, voy a pulsar el Shift Chicos Para ver si alguno comete un error Y se pone en un barranco Y entonces pues Podemos matarlo Fijaos como aquel de allá Aquel de allá Está haciéndose una casi... ¿Veis? 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 Eso es a lo que me refería Esto me refería, chicos Eso me refería Uy Y lo que se ha librado ese, chaval Lo que se ha librado ese No es ni normal Y ahora Los intentamos rematar con las... Con las flechas Vale Vamos a intentar rematar a ese ¡Toma! Chicos He ganado la partida Vale Por fin he ganado Skywars Aunque los he ganado ya muchas veces Pero lo he ganado De forma épica Que es lo que me gusta a mí Y nada Vamos a jugar una partida más Porque yo no sé cuántos minutos Llevo de gameplay Pero no importa Vamos a jugar mucho más Muchos me decís que mis vídeos son cortitos Y es cierto Son cortos Algunos duran 10 minutos Otros un cuarto de hora Algunos 18 minutos, chicos Pero yo opino una cosa Opino una cosilla sobre el tema Y es que las series, por ejemplo Como Minecraft La nueva serie que voy a hacer en Minecraft En supervivencia Cuando pasen las fiestas Allá en... A finales de enero Que comienza la serie Pues esa sí Esa sí va a durar media hora cada capítulo Obviamente va a durar media hora Como todos los youtubers que suben serie de Minecraft Suele durar media hora 25 minutos No Yo las he visto más de media hora Entonces sí Ahí subiré media hora Por ejemplo El vídeo que voy a subir de GTA Algunos vídeos de GTA También serán de 20 y pico minutos O de 20 minutos Pero claro Algunos otros vídeos como estos Por ejemplo Me gusta que duren Lo que duran Vale Os voy a decir Unos 15 minutos Unos 10 minutos 10 minutos nunca he hecho de Skywars Eso todo hay que decirlo 10 minutos nunca En realidad Skywars siempre los he hecho de De 15 para arriba Vale Pero bueno El caso es ese chicos Que en algunos vídeos Me gusta dejar Unos 10 minutillos O un cuarto de hora Para no aburrir Es decir Aunque a vosotros no os aburra Mi forma de comentar O no os aburra Las paridas que hago Yo lo entiendo Ya sé que nos aburre A lo mejor Y todo eso Pero no es eso Es que a la larga Si yo sigo subiendo vídeos Todo el tiempo Si yo subo 3 vídeos al día Que es lo que hago Bueno Aún no lo hago Pero lo pienso hacer Sobre febrero o así Si yo sigo subiendo vídeos Todo el tiempo Al final lo que va a ocurrir Es que os vais a aburrir Aunque digáis que no Lo siento Es verdad Es todo así Os vais a aburrir Entonces chicos Pues el caso El caso es que este no muere Tío El caso es eso Que yo intento Que tengáis vídeos Vale Pero que Ya me está matando Es que no falla Yo intento Chicos que tengáis vídeos Madre mía Es que eso no puede ser Claro Si estoy comentando Entonces se me va la cabeza Bueno Yo intento chicos Que tengáis vídeos divertidos Y que al ser Cortitos Tengáis más ganas De ver más vídeos Vale Y nada chicos Lo que quiero es que no os aburráis Me da mucho miedo Que os aburráis de mí algún día Y no queráis verme más Porque suba Tres vídeos De media hora Todos los días O tres vídeos De una hora No sé No lo sé chicos Bueno El caso es ese Que Que como lo estoy haciendo Os está gustando De todas formas Porque me lo demostráis Ostras Que chulo está ese skin Porque me lo demostráis Mucho en los likes Me lo demostráis mucho En los comentarios Que me hacéis Los dibujos Que me hacéis Y por Twitter Y nada chicos Pues por eso sigo haciéndolo así Porque veo que os gusta Y tal Bueno Voy a dejar el de enrollarme Que se me va la cabeza Y vamos a dejar el gameplay aquí Ay Este sí que ha sido cortito Lo siento Bueno Si ha sido cortito Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugar más Ahora Así soy yo Una partida más chicos Tengo ganas Así que Vamos a darle caña Este nivel Creo que me gusta bastante ¿No? A ver Sí No está mal Mientras no sea el nivel ese Que explota O el que hay que romper troncos Así Nada más empezar Bueno Somos cuatro en el server Ahora mismo Cinco En el server A ver si se van uniendo más gente Oh La luna que bonita Y nada chicos Me he enrollado un poquito ahora He contado en dos eso Y Pero bueno Era para responderlos un poquito así Pero sí que tenéis razón Algunos vídeos Pues sí que los hago un poquito cortitos Eso sí que es cierto Pero bueno La verdad es que tampoco llevo mucho tiempo en Youtube Llevo seis meses No Cinco meses O seis Sí Ahora cuando lleve años Cuando lleve años Veréis como es el cambio que he metido Pero bueno Vamos a ver No me gusta la lava Así que al centro ese Voy a ir poquito al centro Por cierto En ese centro de ahí ¿Veis el agua? De allí Vale pues ahí hay Una especie de pasadizo Va a meterse por debajo Y dentro hay alguna cosilla Creo Creo porque me acuerdo yo que fui Así que Vale tenemos perla de ender Yo con eso ya estoy Contento de nos Lo siguiente chicos Así que Vamos a ver Es que sabéis lo que me da rabia De los juegos de la Ay de los juegos de la ¿Sabéis lo que me da rabia De este De Me da mucha rabia De Skywars Lo siguiente chicos Y es que la gente va tan 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 velocidad O sea va a tanta velocidad Vale ya que está Un tío Vale nos arriesgamos chicos Tenemos una espada mejor Una cosa mejor Vale chicos Vale uno se ha caído abajo Porque se encuentra mal de la cabeza Y ahora nos tiramos aquí abajo Vamos a tirarnos Y aquí estamos Tranquilitos Vale chicos Lo que me Lo que no me gusta de Lo que no me gusta de De Skywars Que no sé lo que digo Es eso chicos Que Tenemos muy poco tiempo Para Muy poco tiempo Para coger Y Dios Creo que un chaval Ha cortado el agua Creo que alguien Ha cortado el agua Y me va a matar Silencio 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 Vamos a probarse Para coger todo esto Tío ¿Qué hace? Vale Lo que vamos a hacer Es ponernos Las cosas que tenemos Que ponernos No la verdad Es que lo tenemos Casi todo puesto ya ¿No? Sí Vamos a comer Se me estoy muriendo Y nada chicos Lo que estaba diciendo Que no me gusta Es el poco tiempo Que tenemos Para eso Vale Ya tenemos casi Todos los objetos Que tenemos que tener aquí Los tenemos Y ahora lo que vamos a hacer Es que no tenemos pico Casi nunca he visto Un pico En Skywars No me gusta eso No tío No me gusta Ya no puedo subir Si quiero Fijaos Me han quitado el agua Eso es hielo Bien Era hielo chicos Rompiendo el hielo Podemos subir Vale Épico O sea lo que acabo de hacer Es épico He podido Gracias al hielo Crearme más agua Y el chaval Que haya hecho lo de El chaval ese Que haya hecho lo de Fijaos este Este está ahí Me voy a meter para adentro Bueno chicos No me dejan salir Me he quedado encerrado En una cárcel Y aquí estoy Que no puedo salir Ni para atrás Ni para adelante ¿Vale? Así que Bueno pues nada No puedo hacer nada O sea Lo único que puedo es esperar A que alguien se atreva a venir Y matarlo Pero bueno Vamos a ver Ay si de aquí tenemos botas Casi Me equivoco Y no pongo botas Tío Tampoco tenemos Lo único malo Es que tampoco tenemos Chicos Perla de Ender Entonces no me puedo pirar Corriendo Como me gustaría Ya me han vuelto A quitar atrás el agua En serio Me estoy enfadando ¿Quién me quita el agua Todo el tiempo? O No me la quita nadie Y se congela Vale chicos Nadie me quita el agua Simplemente es que se congela Vale Y entonces Lo que Oye Alguien va a venir aquí Fijaos Ahí hay un tío Pero va a venir alguien De verdad aquí O O Se me ha quitado el agua Vamos a subir Vamos a intentar matarlos Con el arco Vale Vale vamos Pero tío Salta un poquito Que pases tonto Es que es cuestión De que me maten a mi Uno Y me están disparando Tío Uy 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 Vale Aquí estamos Chicos ¿Sabéis lo que pienso? Que no tendríamos que haber Nunca jamás Dios Va a salir volando Vale chicos Nunca tendríamos que haber cogido Y haber cometido El super error Toma Vale Le hemos dado un hechazo Pero no lo hemos matado Chicos Ha sido un fallo mío Lo siento Nunca tendríamos que haber venido Aquí al centro Estamos muy en peligro En el centro Si 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 ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos Quedamos dos Venga 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 para acá Venga 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 Atrévete chaval Atrévete Loco Madre mía Como se me gastan las balas Las balas no Las flechas Adiós Vale chicos Ese tío no nos va a dejar Irnos para nada Vamos a ver si tenemos por aquí Perla de Ender No Si tenemos perla de Ender Ya está chicos La partida Casi está a punto de Acabar No Tío ya me quedé enganchado Lo 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 que gano Lo 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 Vale No he ganado yo Vamos Eso está clarísimo Enrique Mube Y tal Bla 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 Bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos Ya sabéis que like y compartir Se agradece mucho Mucho Os lo agradezco yo Personalmente Os quiero mucho Hostia Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Lo agradezco yo Gracias.